en directo hoy en el café de las 11 número 15 hablaremos de mi madre es viral hoy además estrenamos varias cosas y es que empezamos también que estamos en directo simultáneamente con el you know y en youtube por primera vez a ver cómo va esto porque a ver yo no lo tengo muy clarito a ver si todo se ve bien y todo funciona dejadme un segundito para ver cómo se ve y cómo funciona todo y enseguida empezamos pues estoy en directo o eso parece veamos aquí también venga muy bien pues bueno lo dicho mi madre es viral sí señores es increíble y os voy a contar la historia porque mi madre es viral en este momento y qué pasó fue buscado no fue buscado eso lo sabremos enseguida es viral un momentito comprobando todo esto que todo todo bien empezó a un streaming en youtube vale perfecto 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 está todo perfecto pues bien el martes de la semana pasada no me acuerdo muy bien por qué fui a ver a mi madre en su empresa y me dijo oye podemos grabar un vídeo y yo le dije vale sin problema pero lo que pasa que no llevo la cámara bueno da igual con el móvil mismo bueno y dije vale voy a grabar no resulta que recientemente han cambiado los los como se dice eso los los cubos de basura de de la mayoría de cubos de basura de la ciudad de palma de mallorca de donde yo vivo y el cubo que han instalado delante de su de su negocio no está bien puesto bien instalado y no puede abrirse del todo además de como la acera es muy alta lo que hace que tú estés más alto y que cuando se abre el container haya más posibilidades de que el container te den la cara entonces grabamos un vídeo lo grabé con el móvil y mi idea era pasárselo a ella para que se lo enseñase a quien quisiera de una vez grabado me dijo no suben a tus redes sociales y yo lo compartiré con mis amigas para la idea de grabar ese vídeo era un vídeo medio gracioso pero medio crítica para pues simplemente para para quejarnos o para quejarse en este caso ella porque yo no no me quejaba para quejarse de él de esta situación entonces yo lo subí a mi cuenta personal de facebook y lo puse en público para que ya lo pudiese compartir con sus amigas eso fue el martes y el tema se fue viralizando se fue compartiendo el vídeo y llegó a aparecer hasta en la prensa local y es un vídeo de crítica local y un vídeo de crítica local que actualmente tiene más de 42 mil reproducciones en una cuenta particular o sea no son millones pero teniendo en cuenta que es un vídeo de crítica local pues la verdad es que son muchas reproducciones no os parece y de qué vídeo estoy hablando bueno el vídeo está en mi canal de youtube pero aparte os lo voy a enseñar aquí estáis preparados para verlo por así ya sé se oye ahí picando los carbañiles y haciendo ruido no sé qué cojones están haciendo en la terraza del vecino de atrás pero es lo que hay voy a darle al player disfrutar del vídeo oh mira que bien jugos nuevos a ver cómo funciona esto a ver madre mía si me pongo aquí como le doy si me pongo aquí como le doy pues no sé así dios bueno esto va a caber pero lo que son las otras creo que no muy inteligente muy inteligente el inteligente puede ser el cubo pero el que lo ha puesto mucho no lo es bueno pues eso es el vídeo realmente o sea no tiene más se ha viralizado por youtube perdón por facebook y la verdad es que es que a mí como mi madre nos ha sorprendido mucho además hemos encontrado paseando por la ciudad tanto yo como mi madre nos hemos encontrado gente delante de distintos cubos de basura comentando el vídeo comentando el tema vamos a hablar de otro temita más ya sabéis que normalmente pues ocupa varios temas y es que ahora que estoy empezando con el tema de este de you know además de de youtube estamos empezando los directos estos compartidos me gustaría saber una cosa he lanzado ahora mismo justo antes de empezar el directo una encuesta que estará disponible durante hasta el próximo café de las 11 es decir hasta el viernes de la semana que viene a las 11 donde pregunto si os gustaría que además del café de las 11 que serían los viernes a las 11 en el formato digamos tradicional del café de las 11 hiciera el café express cuál es la idea del café express es muy fácil son vídeos de duración indeterminada dependerá un poquito y que va a ser más o menos lo mismo que el café de las 11 pero van a ser vídeos extras del canal que en un momento determinado comentaré algo de mucha actualidad por ejemplo ahora hace unos días creo que el lunes o el sábado o el domingo de la semana pasada estuve hablando mucho y poderlo discutir a través de los chats de facebook y de youtube de you know no 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 aquí la entrega de la segunda parte de este reto os invito a que me llegue a verlo que más cosas que contar bueno pues no mucho más ya sabéis que todos los viernes a la semana que viene va a haber café de las 11 era también sobre las 11 de la mañana a lo mejor es justo antes debido a que la semana que viene no va a estar aquí en este caso lo que decía precisamente los vuelos del aeropuerto barco un poquito antes posiblemente a lo mejor se la despedida pero se te queda llamando el café de las 11 y básicamente voy a hablar de mi experiencia en los aeropuertos desde hace un par de años que estoy volando bastante en líneas aéreas y en diferentes aeropuertos y la semana que viene os contaré mi experiencia personal sobre los aeropuertos si os ha gustado este vídeo donde hablo de mi madre y sinigrales y no he conocido su vídeo creo que le podéis dar al like en el parque de las 2 de estas series para dar la corrección a los 3 y a los 2 por otro lado nos ha gustado el 3 y también es un hecho que se me ha gustado el 3 en el parque en el parque en el parque l un y como osir Caño canal de OxenewsEV, tenemos tres canales donde publicamos mucho contenido, tanto propio como contenido de información, trailer de películas y mucho de otro contenido. Muchas gracias a todos por ver este Jafedras 11 y nos vemos la semana que viene. Por cierto, mi madre es una fiel directora de mi canal. Un beso mamá, nos vemos en un próximo. Gracias por ver el video.